Estamos con Lucho Copari, que es el acróbata, equilibrista, reconocido que tiene Saladillo, que anduvo en esta oportunidad por el norte del país. Contanos vos, ¿en qué festival estuviste? Y bueno, también, ¿cómo fue tu excursión recién llegado de allí? Bueno, muy buenos días. Sí, anduvimos por Chaco, que es un festival que se llama Chaco el Circo, que lo organiza el Consejo de la Presidencia y la Resistencia, en el cual ellos contratan entre 15 y 16 artistas de todo el país e internacionales también. Yo tuve la posibilidad de compartir ahora en este festival con un chico, con un italiano, con un español, que bueno, ahí hice unas vivencias hermosas, unos contactos lindos que hace uno cuando viaja y cuando está de gira en estas cosas. Bueno, el festival trata de llevar un espectáculo de circo de alto nivel a diferentes lugares, a diferentes barrios de resistencia en donde no llega nada, ¿no? Donde hay nenes que no conocen ni siquiera el centro de resistencia y eso es hermoso. O sea que tiene un trasfondo social importante. Es espectacular porque yo realmente es la primera vez que comparto esta experiencia y pasó a ser como muy importante en mi vida después de ver, hacer espectáculos para esos nenes y esas familias, cómo recibís el cariño, ¿no? De tanto del aplauso cuando terminás, cómo te vienen y te abrazan. Hay chicos que nunca vieron un espectáculo de ese nivel, entonces que lo puedan ver gratuitamente, gracias a la organización, ¿no? Que hace esto, es espectacular. ¿Cómo se dio el contacto para llegar a este? Bueno, el contacto se dio a través de unos amigos que, bueno, se dio una amiga que justo ella está, ya hace varios años que va, esto hace tres años que está, y bueno, y por otras, también por otros contactos distintos, pudimos llegar ahí y recontra, re feliz. Ellos, imaginate que ellos dicen que montan una carpa imaginaria en cualquier lugar de resistencia, en cualquier barrio, donde realmente no llegan espectáculos de circo. Bueno, nada, en este caso es circo, ¿no? Y porque después también estuvimos participando los últimos días en un festival que se llama Chaco en tus redes, o Chaco en redes, no me acuerdo bien, que está en el marco de la Feria del Libro, que eso sí se hace en el Centro de Resistencia, donde, bueno, participa todo el mundo también. Todas las funciones fueron totalmente gratuitas, y también se les reparte pocho, cló, jugo, aguas, todo a los chicos. Es espectacular esa experiencia. Y ahora que se acerca el verano, imagino que en las vacaciones los chicos van a evitar todo lo que son los espectáculos de este tipo, me imagino que ya debes estar pensando qué es lo que vas a hacer durante estas vacaciones, ¿no? Sí, hay propuestas, hay propuestas, tanto acá en Argentina y hay algunas fuera del país, pero bueno, todavía no hay nada concreto, estamos esperando que por ahí se dé, o a fin de año o el año que viene, y después, bueno, a full armando cosas para la escuela de circo, y bueno, eso, nada más, hasta ahora tranqui. Muchas gracias. Gracias a ustedes.